guanacaste vemos los vehículos que se están acercando a la zona estos son vehículos que vienen viajando desde la madrugada desde la capital san jose los militantes los activistas los parlamentarios que vinieron de argentina de colombia y de otros países ellos llegaron a san josé en días anteriores ayer tuvieron una conferencia de prensa en la asamblea legislativa costarricense los diputados del partido de izquierda de costa rica frente amplio también se han pronunciado y se han unido a esta iniciativa y bueno ahí vemos que empiezan a descender del autobús las personas que integran la caravana como lo hemos dicho también hay nicaragüenses exiliados coordinadores políticos defensores de derechos humanos que también se unieron a esta iniciativa no sé si podemos escuchar a mariano rosa él es el coordinador de la comisión y de la caravana mariano no escuchas adelante cómo está el viaje cuáles son los planes en este momento en que ya se encuentran ahí en la cruz bueno hola cindy cómo estás buen día vamos a cumplir con el objetivo que teníamos el objetivo que teníamos era llegar hasta la frontera están informadas la el ministerio de relaciones exteriores nicaragua de la ruta que nos proponemos hacer las unidades penitenciarias que nos proponemos visitar los presos domiciliarios que queremos visitar también las embajadas de argentina en costa rica y en managua también están informadas de lo que nos proponemos hacer por lo tanto vamos a esperar en peñas blancas con el conjunto de la comisión para la decisión final del gobierno de nicaragua tenemos la expectativa de que se avenga coordinar el ingreso al país con nosotros tanto vamos a cumplir con el propósito que nos trajo hasta acá marcan un precedente precisamente si en este caso ortega y doña rosario no lo deja entrar esto como una muestra más de que tiene miedo precisamente que se sepa cómo está la situación de los presos políticos creemos que sería un error grave políticamente hablando de parte de ellos somos una comisión que no puede ser señalada como enviada en la casa blanca ni ligada a ningún tipo de injerencia ni local somos una comisión independiente con parlamentarios y parlamentarias de distintos lugares de américa latina con una orientación de izquierda por lo tanto no tenemos nada que ver con ningún injerencismo nos proponemos alentar ningún golpe de estado queremos llevar adelante un propósito humanitario muy básico que consiste en verificar condiciones de salud y encierro de las presas y presos políticos en nicaragua por lo tanto esperamos que no cometa ese error porque en definitiva le estaría dando la razón a todas las denuncias que existen sobre la situación dramática que viven los presos y presas en las cárceles de nicaragua gracias mariano vamos a estar pendientes de lo que ocurra con la comitiva entiendo que también tienen previsto dar unas palabras por parte de la caravana una vez que se encuentren ya todos reunidos es así cindy bueno si algo le faltaba creo yo a esta confluencia de esta unidad muy representativa lograda por las organizaciones del exilio nicaragüense la liga internacional socialista y distintas organizaciones internacionales parlamentarios era la presencia del movimiento campesino este una delegación muy importante del movimiento campesino liderado por doña chica ramírez nos está esperando para sumarse a la caravana creo que termina de completar bueno alguna manera el contingente y la caravana que queríamos construir representativa del amplio espectro de quienes luchamos por por la libertad y por la democracia real y plena en nicaragua mariano antes de irte queríamos preguntarte también hace menos de una semana el sábado pasado el régimen dio a conocer las fotografías de uno de los presos políticos que tiene más de un año en aislamiento estamos hablando del aspirante presidencial félix maradiaga viste las fotografías que dice la comisión que reacciones ha causado esa fotografía y cómo se compara al actual el estado en el actual estado con el estado en el que se encontraba maradiaga bueno es lamentable hay una situación humanitaria ya a estas alturas dramática nosotros al mismo tiempo tenemos la expectativa que esta situación que estamos llevando adelante con mucha determinación sirva para que otros sectores de la comunidad internacional incluso tienen mayor responsabilidades institucionales que las nuestras porque están al frente de estados representan instituciones muy importantes de verdad tengan el coraje para tomar una determinación parecida a la nuestra venir hasta acá convocar a movilizar a todo el mundo porque lo que está pasando en nicaragua no no nos puede ser indiferentes bueno y creo que esas imágenes la verdad se condicen con los testimonios que estamos relevando de familiares de los presos y presas por eso incluso te anticipo que independientemente del resultado en la frontera y si podemos efectivamente coordinar el ingreso o no a nicaragua la comisión va tomando testimonios de familiares exiliados escarcelados políticos porque nos proponemos elaborar un informe una relatoria que vamos a dar a conocer al mundo desde nuestra óptica pero para que bueno la información certera de lo que está pasando en nicaragua y fundamentalmente las cárceles bueno se conozca hasta en el más recóndito país del mundo estamos desde un buen acaso a unos 30 minutos del puesto fronterizo de peña blanca entre costa rica y nicaragua estamos esperando la caravana de parlamentarios y también de activistas y defensores de derechos humanos que conforman la comisión internacional por la vida y la liberación de las personas presas políticas en nicaragua en este momento me encuentro con doña francisca ramírez quienes ellos han venido hasta acá hasta la cruz para apoyar esta condición doña francisca cuántos campesinos la acompañan hoy bueno alcanzamos 57 más bien pues poco pero no teníamos condiciones económicas para movernos pero creo que era un momento oportuno para poder exigir la libertad de las presas y presos políticos en nicaragua como recibieron la noticia de que estos diputados estos parlamentarios y la comisión la comunidad internacional de cierta manera está respondiendo con solidaridad al llamado de urgencia que han hecho los familiares de las personas presas políticas en nicaragua en cuanto a su salud bueno lo recibimos con alegría la solidaridad y es lo que debe hacer porque para nosotros es preocupante que algunos se hacen la vista gorda porque quieren mantener relaciones con ortega cuando en la realidad se ha demostrado públicamente que ortega es una dictadura criminal y que totalmente tiene un pueblo secuestrado muestra de esto es los presos políticos en la situación que están entonces para nosotros es tan oportuna esta oportunidad y creemos que tenemos que hacerlo los que tenemos un poquito de libertad y somos los que estamos en el exilio que como campesinos estamos desplazados forzosamente de nuestras tierras pero tampoco nos hemos rendido a dejar de luchar creemos que nicaragua necesita hijos que la amen y tenemos que hacerlo escuchar los mismos nicaragüenses y que más con esta solidaridad de esta comisión de estos organismos de derechos humanos que hoy vienen a evidenciar la realidad que se vive en nicaragua van a quedarse acá o van a acompañar a la caravana hasta el puesto fronterizo de peña blanca bueno nosotros venimos dispuestos a lo que sea porque tenemos compromisos con la familia con las víctimas con las madres de abril de seguir luchando por nicaragua nosotros mismos necesitamos el retorno de la democracia y aquí estamos pues para hacer algo por nuestro país lo poco que podemos hacer desde el exilio que nos vemos en el próximo vídeo